Con una invitación a los académicos del país para escribir una nueva era de la calidad educativa, un espectacular video sobre Yucatán y un minuto de silencio en memoria del fallecido exsecretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irasabal, hoy arrancó la jornada internacional para la gestión de la calidad educativa que organizó la Universidad Autónoma de Yucatán. Ante 400 estudios académicos de 60 universidades públicas y privadas, el rector de la UADI, Alfredo Dajera Vimeri, destacó que el gran reto es lograr la calidad con nuevos indicadores como la pertinencia y la equidad social. El rector de la UADI dirigió un mensaje de bienvenida y fue el primer conferencista de la jornada, que concluye mañana en el Hotel Fiesta Americana. Destacó la responsabilidad social de la UADI y su misión suprema para con la sociedad, como una forma de resolver los grandes problemas sociales que enfrenta. El secretario estatal de Educación, Raúl Godoy Montañez, inauguró el evento y destacó los logros en materia educativa de una joven mujer como lo es la gobernadora Ivonne Ortega, que logró avances en la ciencia, la educación básica y en infraestructura. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.